Contra Raúl Fernández y el gobierno Petro. Opinión de cartas de los lectores, El Espectador, sobre una columna. El tratado de su acuerdo con el parejídico de William Espina sobre Raúl Fernández, publicado en el diario El Espectador el 8 de septiembre. No mencionaré mi criterio acerca de la personalidad del protagonista, pero sí señalaré dos de los muchos errores referentes a su elegir. El primero es estimar que el gran caudal de votos a favor de Hernández fue consecuencia de su supuesta lucha contra la corrupción. A mi manera de ver, su contrincante lo hizo mucho mejor, con lógica y conocimiento del país, y lejos de toda su superficialidad. Además, esa lucha contra la corrupción la demostró en su paso por el Congreso de la República, así como en su ingreso a la guerrilla, un hecho que merece un análisis importante y profundo. Y lo segundo es afirmar que ese gran caudal de votos provino de los llamados votos de opinión. Aquí el error es monumental, pues la votación a su favor se explica en gran medida por la animadversión hacia Petro, algo evidente tanto en el presente como en la época en que era candidato. En esa votación, el Centro Democrático votó a sus cartas como era esperarse. Recuerdo haber oído a Hernández decir, yo siento que el presidente Uribe me quiere. Esto es cierto, compartían principios y fines comunes. Me asombra y rameco leerle al poeta Ospina, una persona inteligente y dedicada a la reflexión, argumento estar endeble y alejado de la realidad. Es realmente una gran pena. Enmiro Guerrero La candidez del gobierno Era perfectamente previsible que los transportadores se comportaran de manera no solidaria y destructiva ante el primer intento oficial de respuesta en precio de la CPM en mucho tiempo. Bloquearon con sus vehículos de carga las vías principales de las ciudades y los puntos neográficos de las carreteras, causando efectos agresivos generalizados por los ciudadanos del común, quienes terminamos subsidiándonos con los gravámenes que pagamos. No entiendo por qué no se tenía previsto un dispositivo policial con apoyo al ejército para reaccionar de manera eficaz y abordar tempranamente los desplazamientos irregulares de furgones, camiones, carretajes, boquetas y catúmulas hacia los lugares críticos, donde sus conductores los están parqueando para obstaculizar la libertad de desplazamiento de toda la sociedad y generar insatisfacción con las decisiones comprensibles en materia energética.